Él ha tenido cinco parejas. A todas les ha sido infiel. ¿Es muy caro ser infiel? Sí, es bastante caro. Sobre todo cuando utilizas puticlub, utilizas masajes a domicilio, cuando vas a casa de masajes, lo que sea, cualquier sitio donde te ofrezcan esos servicios. Los servicios son, puede ser, de 100 euros o 150 euros a 30. Yo, por ejemplo, una noche me he podido gastar, en mí y en mis amigos, me he podido gastar hasta 300.000 pesetas. Y al mes, pues, hasta un millón y medio. ¿De pesetas estamos hablando? Sí, de pesetas. De pesetas hasta un millón y medio. También por redes sociales, no sé si utilizó internet. Sí, por supuesto, yo he llegado a tener citas por internet, he llegado a ser infiel por internet, viendo vídeos eróticos en directo, que me hicieran estrictis. A mí, todo eso pagando. ¿Cuánto se podía gastar? Cuando haces un estricto, te hacen un estricto privado y demás, siempre hay que pagar. Siempre hay un coste, puede ser 10, 20, 30 euros, pues, media hora. También es por conexión telefónica, 1806. Con eso he llegado a pagar hasta 1.200 euros en factura de teléfono. Y todo para tener cibersexo. Y todo para tener cibersexo. Gracias. 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 Gracias.